Música Nos han dicho del presidente para abajo que nos van a defender a capa y espada a los mexicanos que vivimos en Estados Unidos y a los mexicanos que vienen hacia Estados Unidos de México en medio de estas campañas virulentas, sobre todo la de Donald Trump, que escupe contra nosotros los mexicanos. Dos mexicanos, dos paisanos fueron heridos de bala en una garita entre Arizona y Sonora. En la garita Mariposa, allí en Nogales, resultaron heridos al no detener su auto ante las indicaciones de elementos de la patrulla fronteriza. No se saben todavía muchos detalles acerca de este incidente, pero yo pregunto ¿Qué dice el gobierno de México ante esta situación? Estamos esperando. Los leo a través de nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano. Denle un like, un me gusta, comparta con familiares y amigos. Y para más videos como este, sin pelos en la lengua, suscríbase a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media. Estamos esperando respuesta del gobierno de México a esto y estamos esperando el plan estratégico para defender a los mexicanos en Estados Unidos a través de consulados y embajadas. Porque mucho se habla de la defensa del mexicano y la mexicana y no nos dicen cómo. Así como nos dicen que sí, pero no nos dicen cuándo, así nos dicen sí, pero no nos dicen cómo. Y ya está. Vamos a ver. Gracias.